Estamos trabajando demasiado, cada área que es muy amplia, muy sensible, tiene cada día más y más trabajo. Por ejemplo, el Servicio de Asistencia Alimentaria está haciendo un gran trabajo de puerta a puerta, a su vez está haciendo un gran trabajo otorgándole alimentos a merenderos y comedores, trabajando con la impronta de la gente que está pasando frío, hambre, que tiene otro tipo de problemáticas. Y después tenés otras áreas, como el Servicio Local, que también está trabajando continuamente con guardias de 24-7. Tenés el área de envión, que está trabajando más de manera remota y que lo está coordinando Sol Fiorentín, pero que trabajan día y noche, incansablemente, para que todos los chicos y jóvenes estén contenidos y sigan recibiendo también, a su vez, la asistencia alimentaria. Es un área sumamente importante, no sé si decirte el área más importante, porque se debe también a un trabajo en equipo y coordinación entre muchas áreas, pero sí es el área quizás más sensible. ¿Por qué? Porque trabajamos con las personas que están en mayor necesidad y también porque trabajamos con niños y niñas y adolescentes, que son también las personas que en este momento hay adultos mayores, que está a cargo de Daniel Corrales, también adultos mayores, es un área hipersensible. Son todas las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo en esta cuarentena. Y la oficina nuestra de Libertad está continuamente llena de gente pidiéndonos ayuda alimentaria, ingresar al plan, también haciéndonos consultas sobre otras cuestiones, porque es una de las oficinas que está abierta todo el tiempo, entonces por ahí recibimos consultas sobre ANSES, recibimos consultas sobre tierras, recibimos consultas sobre muchas otras áreas y tratamos de asesorar y de resolver nosotros mismos desde acá para que las personas no anden también caminando por todos lados y yendo a buscar respuestas por diferentes edificios, sino que tengan una resolución más pronta. Sí, nosotros desde el área de asistencia crítica repartimos los que son los bolsones de alimentos que se entregan diariamente, puerta a puerta. Esas personas hacen uso, ¿no es cierto?, de este recurso municipal que se está entregando. A su vez tenemos un plan alimenticio que se venía manejando hace muchos años y que la gente puede retirar estando ingresados en ese plan mensualmente, su bolsón de alimentos. Y a su vez también la semana pasada comenzamos el jueves o viernes, no recuerdo bien ya, porque tenemos tantas cosas, pero empezamos a hacer la entrega de alimentos a comedores que entregamos 13.000 raciones de box alimenticios que son de arroz con queso o fideos con queso que nos donó el Molino Cañuelas. Esos fueron 13.000 box que fueron distribuidos en los más de 40, casi 50 comedores y merenderos que tenemos en Cañuelas. Y tenemos 20 comedores y merenderos en Máximo Paz que nosotros entregamos. Después tenemos 10 en el área de Cañuelas, entre Barrio Libertad, La Unión, Los Aromos, San Ignacio, diferentes barrios. Y después también en Ruta 3, en Santanita, en San Esteban, en Los Pozos, en Santa Rosa. Nosotros la verdad que teníamos un montón de planes de abrir nuevas áreas, de hacer nuevos proyectos y también de estructurar un poco el trabajo del área, mecanizarla, llevar un poco lo papel a lo digital, un montón de cosas que ahora se ven a veces sobrepasadas por el día a día de la necesidad del vecino que ha sido enorme. Por más que haya una contención del Estado Nacional y del Estado Provincial, el Estado Municipal es quien más está absorbiendo hoy día la necesidad del vecino y quien está dándole la respuesta. Y esta área que no estaba pensada como en ningún lado para dar respuesta a una pandemia, es un área que hoy día trabaja 24-7. Y hay sectores que tienen muchísima necesidad y también hay sectores nuevos que están pidiéndonos, como por ejemplo, antes vos tenías en el primer mes de la cuarentena un vecino o una vecina que de repente tenía sus ahorros y no necesitaba la ayuda alimenticia del municipio. Y ya para este entonces, luego de haber pasado tanto tiempo en la cuarentena, ha gastado esos ahorros y viene a pedirle al municipio una ayuda. Eso se está viendo ahora. Gracias. Gracias. Gracias.